Bueno, volvamos a la normalidad, por favor. Julio, quedó pendiente lo suyo. Sí. El prode no es noticia. No, no, hubo 23 ganadores, Roberto. Hubo 23 ganadores. Pero usted siempre, atrás. ¿Qué es eso? Yo quiero que me ponga adelante, Julio. Estampilla, parece. Bueno, si me permite, una nota evocativa y otra de estricta actualidad, claro. Se cumplen hoy 64 años de la pelea de Firpo Demse y en Polo Gruns, la batalla del siglo, pero el nombre vino después de la pelea, no antes, ¿no? Eso es lo meritorio, porque lo que pasó en ese pleito no se contó dos veces de la misma manera. Pero hay algo nuevo. ¿Se puede todavía hablar de un tema como ese? Yo creo que es remanido, ¿no? Sí, simplemente para las nuevas generaciones, Firpo perdió por no cabo las 57 segundos de la segunda parte, pesó 98 kilos, 87, 300 Demse. Bueno, más o menos esto se sabe, ¿no? Sí, sí, bueno, eso para reflejar. Pero lo que realmente es increíble es que en la Argentina todavía no se sepa que Firpo peleó fracturado. ¿Fracturado? ¿Quién te lo sacó eso? Contra Demse. ¿Cómo sabe? ¿Dónde le inventó? ¿Es un interrogatorio? Sí, es un invento suyo. ¿Cómo le va a decir eso a un periodista de la gran repugnación? Con su heterordinario. No, 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 no. Te cuento lo que esto le da a este sujeto, ¿no? No. Por favor. Su ignorancia es supina. Sí, eso es lo que te voy a dar yo en un ojo, la piña. No, no, no. Estoy hablando de ignorancia supina. Es una ignorancia culpable. Ah, sí, más culpables somos, ¿eh? Y no son... No, 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 eh. ¿De dónde saco la noticia? Bueno, a ver. Esto figura como trascendido recién en 1929 en Vida y Combates de Luis Ángel Firpo de Horacio Estol en las páginas 249, 250 y 251. ¡Lo soñé yo! Ah, no ve que lo soñó él. ¡No! ¿Qué le estás diciendo? Y algo más. El doctor William Walker, que era el médico de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, da fe y dice que él mismo le acomodó el hueso en el húmero del vaso izquierdo de Demse, que tenía fractura, y no hay glinze ni ninguna otra cosa. El médico lo atestiga. Dios me lo sacó hoy. ¡Basta! Bueno, bueno. ¿Qué es el señor Fabri? Hacelo pasar, Mirta, por favor. Terminela con melón, ¿eh? ¿Qué es eso? Hueso. Mucho gusto, ¿eh? Gracias, Fabri. Un placer, ¿eh? Yo soy Fabri. ¿Cómo te va? ¿Fabri bien? Bien, bien. ¿Por qué le dice Fabri? Fabri, Fabri, no es Fabri. Fabri, es el marcador central de Racing y de la selección argentina. Papá, ¿usá peluca? No. Todavía no. Te queda López, señor. Pero, ¿cómo le va a decir usá peluca, hombre? ¿Qué tiene que ver? En plena juventud. Usted tendría que usar peluca. Bueno, esa es cosa mía, ¿eh? No se meta con... Fabri, Racing, tres partidos. Mira. Quietito, ¿eh? Quietito. Quietito. Sí. Racing, tres partidos, tres victorias. Tres partidos, tres victorias. Póngase de espalda, mira. Sí, sí. Adelante, adelante. A ver, bueno. Tres partidos, tres victorias, parece de rifi... Se revela con una verdad. ¡Cállese la boca! 38... La verdad que está gracioso. Escúcheme, ¿qué? Estoy haciendo un cartel de payasos, ¿verdad? No. No voy a decir que te... Entonces, escuche lo que estamos... No, no, pero me saca de aquí yo. Él, que parece un moderador. Y de él, prefiero no hablar. 38 campeonatos, Racing de espera. 20 años. Y a vos te toca, desde hace un año y medio en la academia, este presente sensacional, ¿no? Sí, me toca un presente muy bueno porque hemos ganado los primeros tres partidos que fueron importantes para la institución, ¿no? ¿Y el domingo? ¿El domingo? ¿Y el domingo? Ganar de Boca. El domingo con Boca. Un equipo difícil que tiene buenas individualidades. Podría haber traído un jugador de Boca, ¿no? Podría haber traído un jugador de Boca, ¿no? Nosotros somos muy objetivos. No, perdón. Acá no hay objetividad. Si fuéramos absolutamente imparciales, el señor que habla de deportes diría que Espina es goleador en la tabla y es de Platense. Y encabeza la tabla de goleador. ¿Quién no lo dice? No, porque usted es simpatizante de Platense. No, no, no. Por favor, mirá por la ventana. No, 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 no. No, 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 no. Momentito, momentito, momentito. La noticia de hoy, 14 de septiembre, es Racing. Bueno, claro que sí. Porque Racing es el único puntero del campeonato de primavera. Y Boca, y de que Espina, y Boca juega en el domingo, ¿por qué no lo trae? Momentito, momentito. Déjeme explicar. Y de que Espina, y de que Espina sea el goleador del torneo, es una anécdota. Por favor. Ay, que Racing vaya primero no es una anécdota. No, no, no. Oiga, no polemicen, tenemos el visitante, por favor. ¿Por qué no trajo uno de Boca? Porque somos objetivos, traemos uno de Boca, uno de Racing. Sí, pero primero traen uno de Racing, no traen uno de Boca primero. Pero eso es una circunstancia casual. Sí, porque vos debes tener algún arreglo. ¿Un arreglo? ¿Arreglo con quién? ¿Qué imputación le está haciendo? Ojo, qué bonita, ¿eh? Además, el señor, además de ser coadro de Racing y de la selección argentina, es un aventajado estudiante universitario. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Qué? ¿Y con qué notas? ¿No? ¿Un aventajado? ¿A estudiar? Sí, ciencia económica. Ah, te va... ¿Ciencia económica? Sí. ¿De qué te vas a recibir? De contador. Así contá los goles que le vamos a hacer el domingo, ¿no? Me voy a pedir. Me voy a pedir que repite. ¡Eh! 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 ¿Qué me pedís? ¡Para, para! ¿Qué me pedís? ¡Para, para! ¡Esto es un papelón! ¡No, no, no, no! ¡Mañoso! ¡Ja, ja, ja, ja!